Un nuevo crucero llega al puerto de Progreso. La línea naviera Royal Caribbean agregó una nueva embarcación llamada Vision of the Seas con la finalidad de aumentar el desarrollo económico y turístico. Con la incorporación del nuevo crucero, Progreso estará recibiendo cuatro embarcaciones a la semana ya que contaba con las tres de la línea Carnival, siendo estos Baylor, Triumph y Fantasy. Con estas acciones se pretende aumentar la actividad turística en el puerto, sin embargo muchos comerciantes se siguen fijando de las pocas ganancias que se generan, debido a que son pocos los turistas que permanecen en el puerto y además el ayuntamiento no busca mejorar las ofertas turísticas. Cabe mencionar que con los cuatro cruceros arribando aproximadamente se alcanzará un número de 10.547 pasajeros y 3.801 tripulantes, sin embargo, según comentaron los comerciantes, a lo más solo un 10% de los pasajeros permanecen en el puerto. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.